¡Gooooooooool! ¡Argentino Maradona! ¡Diego Armando Maradona! ¡Un maravilloso remate al ángulo superior derecho! ¡Como fin de una jugada fantástica del equipo argentino! ¡Una sucesión de toques! ¡No se sabía dónde estaba la pelota! ¡Parecía en un flipper! ¡Pero toda la maquinita parecía azul! ¡Finalmente Diego Armando Maradona sin que nadie lo esperara! ¡Pasa con un remate soberbio al ángulo superior derecho! ¡Aquí los argentinos cerca de la cabina de Radio Continental! ¡Se miran con asombro y se dicen! ¡Pero viste lo que fue eso! ¡Pero vos te das cuenta! ¡Está vivo! ¡Cardel está vivo! ¡Remató de media vuelta! ¡La puso en el ángulo! ¡Y Maradona acordándose de un griego que solía hablar con humildad! ¡Esta vez dijo de fútbol lo sé todo! ¡Qué recuerdo Diego! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Hay que hacer una pausa maestro! ¡Maestro usted! ¡Maestro usted! ¡Y ya volvemos! ¡Hermoso! ¡Qué feliz! Sería imposible hoy, en tiempos en que a la FIFA le importa más el marketing que el fútbol en sí. Pero ocurrió en el pasado que selecciones nacionales tuvieran que vestir camisetas de clubes en una copa del mundo. Austria enfrentaba a Alemania en Nápoles por el tercer puesto de Italia 34. Ambos vistieron históricamente blanco pero el árbitro se percató de esto a último momento. La solución llegó desde el vestuario local y los austríacos aceptaron las casacas azules que el Napoli utilizaba para entrenar. En 1950 México enfrentó a Suiza en Porto Alegre y uno de los dos tenía que cambiar su camiseta roja. Tras 25 minutos de demora, los aztecas utilizaron la azul y blanca que le prestó el cruceiro de Porto Alegre. Alemania Federal y Argentina debutaron por el Mundial Suecia 58 pero algo salió mal. La TV ya había llegado y los uniformes eran prácticamente iguales en la pantalla blanco y negro. La solución la aportó el IFK de Malmo que le prestó sus camisetas amarillas a los argentinos. Veinte años después, en Mar del Plata, Francia cambió su camiseta azul para enfrentar a Hungría. Pero los húngaros pensaron lo mismo y los dos aparecieron de blanco. Encima habían dejado los otros equipamientos en Buenos Aires. Los galos jugaron con una extraña camiseta verde y blanca que les acercó el club Kimberley. Por último, en Italia 90, Costa Rica usó ropa idéntica a la de Juventus, por lo que se sospechó una suspicacia del técnico Bora Milutinovic para congraciarse con el público de Turín. Incorrecto, para enfrentar a Brasil y a Suecia, los ticos utilizaron el uniforme del desaparecido Clubes por la Libertad. Un homenaje al decano del fútbol costarricense. Mundo Lido con Alina Moyni. Se van a seguir sumando móviles y muchas cosas más. Todos los días a la medianoche por la TV Pública. Fútbol just changed. Clones. Guaranteed results. We must rise up. But they're unbeatable, Zlatan agrees. There is no greater danger than playing it safe. They take too many risks. After all... They're only human. Amores. Traiciones. Delirios. Legales. La fe es la última carta. Vuelve. Doce casas. Desde el 14 de julio a las 22.30. La fe es la segunda carta. Por la TV Pública. Se diga tú también la recuperación de mi corazón. Ah. Argentina, Argentina. Ahhhh... A la TV Pública la llevo acá. En mi corazón para siempre. A la TV Pública, cada día yo hasta acá. a la TV Pública. S Edilid geklaoundary. Hola, ¿cómo se hace esto? Era um, era dois, era cem Mil tambores e as vozes do além Morro velho, senzala, casa cheia Repinica, rebate, revolteia E trovão no céu é candea Era bumbu, era surto e era caixa Estamos em Belo Horizonte, em uma plaza, liberdade Jogando um picadito com uns amigos, o filho de um amigo É um fenômeno, olha a faixa que tem É o próximo Messi dos próximos Mundiales A que edad se sabe, mirándolo a este niño Diego A que edad tomou conciencia usted de que la movia distinto a los otros, se acuerda? Si, me acuerdo, me acuerdo porque en el colegio siempre me elegían primero Jugaban a ver quién elegía primero Y para mi equipo, digo Ahí me empecé a dar cuenta de que Algo pasaba Algo distinto tenía Sabes que Dolina escribe una cosa preciosa sobre eso de La elección de los jugadores, dice que es la forma más cruel De enterarse de donde está uno en la vida Porque se imaginará que a mí no me elegían tan rápido Hablando de recuerdos, esta es una foto que le quiero mostrar Esta es Esta es maravillosa Esto lo dijo usted el otro día, a la pasada Que grande para el fútbol argentino que tres veces ha tenido el mejor del mundo Exacto ¿Eh Diego? Eh, claro, es un orgullo Los que nos quieran comparar, los que nos quieran hacer pelear No tienen chapa Nosotros estamos en el podio Eh, eh, Alfredo Eh, Messi y yo Estamos en el podio Y somos argentinos Gracias a Dios Permítame agregar la palabra eterno En el podio eterno En el podio eterno Quiero saludar a la gente de Cuba Han pasado cosas lindas en Eh, América Latina en estas zonas ¿Sabe que el camino del Inca? Sí Entre Machu Picchu y Cusco No sé si alguna vez han dado por ahí Bueno Es patrimonio de la humanidad Lo decidió Lo decidió la Unesco Qué bueno Así que saludamos Eh, a Perú A Perú Donde hay tanto, tanto periodistas Es increíble la pasión La pasión Y eso que no está Perú Sí, pero igual, igual La mantienen La mantienen Porque estuve hablando con Paco Casal Que estaba Estuvo en Perú Y me dicen que está viviendo el Mundial De una manera De una manera Apasionada Impresionante Y que nos miran también en Perú Un saludo para todos los peruanos Antes de hablar de Ronaldo Porque mire lo que se juega Ronaldo mañana, ¿no? Hablamos ahora Y después vamos a unas imágenes muy lindas De Cuba Dígale a la cámara de Luis Falabelli Nuestro amigo acá ¿Qué piensa de Ronaldo jugándose En un partido Quedarse o irse del Mundial? Sí Eh, primero Eh, primero Eh, el hecho de De arrancar con Alemania Y perder como Como perdió Estaba Estaba muy caliente Pero Eh, se juega mañana Eh, el irse del Mundial El irse del Mundial Después de haberlo Clasificado Él Solo ¿Usted lo conoce a él? Sí ¿Se lo conoce? Sí Lo he Lo he visto En el Madrid Primero lo conocí Con Carlitos Tevez Eh, en el Manchester United Y después estuvimos hablando En el Real Madrid Cuando Cuando fui a ver a Muglinio Y ¿Es amable? ¿Es cariñoso? Es, es, es buen tipo Porque no lo quieren mucho Eh, lo que pasa es que Bueno El cabecera Y el champú Y el lomo Y gimnasios Eh, carola No sé Hace el Me pinta las ruedas Pero Eh Es un poco vivo Es vivo, ¿no? Es vivo Es Es el glamour Es el glamour Que tiene Ronaldo Eh, eh Alrededor de él Y Pero Es un gran chico Y me decía Me decía Me decía Muglinio Que como profesional Víctor Hugo Es un fenómeno Como profesional Él se Eh Hace dos entrenamientos Por día Siempre Con el equipo Y después en su casa Eh Eh Y no 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 se va a dormir Después de hora Ahora dice No abras El diario Cuando le das vacaciones Claro Está muy bueno Porque Claro Dice Mientras juega El campeonato La Champions Todo Queda de tranquilo Ahora dice No abras el diario Rápido Una noticia De Ronaldo Cuando le dan vacaciones Porque olvidás Mañana a las cuatro Se juega Una cosa muy importante Ronaldo Con Estados Unidos Con Estados Unidos Que no es fácil Que no es fácil Estados Unidos Viene Viene de ganar Es el partido Más atractivo De mañana Rusia Bélgica Corea Argelia Rusia Bélgica También me gusta Rusia Bélgica Me gusta Me gusta Eh Los rusos Están en el hotel Mío Eh Los grandotes Que son Son más que bolistas Una cosa de loco Yo digo Pero que pasa Eh También que yo soy Chico Pero El asesor Ellos tienen que agacharse Y yo paso tranquilo Son una cosa de loco Y vamos a ver que es Bélgica Finalmente Este es un partido Es decisivo Exacto Ahí está Eso es lo que A lo que quería llegar Porque Bélgica Eh El otro día no jugó Y Y Tiene un test Un examen importante Contra Rusia Y Yo creo que vamos a ver Un buen Bélgica Vamos a ver el saludo De Cuba Eh ¿Cómo ven en Cuba? ¿Cómo disfrutan en Cuba? Yo estuve hace unos meses Y Por eso me da tanto gusto Estar en Telesur Porque vi lo que significa También Telesur En Cuba Es increíble la penetración Y Y siguen de zurda De una manera Extraordinaria En tiempos además Diego Los cuales sabe que hoy Hillary Clinton Le pidió a Obama Terminar con el bloqueo A Cuba Esa indignidad Que es de las mayores De la historia De la humanidad Esta es una noticia Fantástica La que me da Porque yo De vuelo De viaje Y no sabía Pero Hoy trascendió Qué bien Hillary Bien Bueno Las vamos a querer un poco más Claro Una 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 buena para Para nosotros Sí, sí La otra buena es Sabemos también De Cuba Que las inversiones Vio que abrieron un poco el juego Sí, abrieron Y Y está entrando muchísimo Así que A esa Cuba Saludamos nosotros A esa Cuba Que tanto queremos Y vamos a ver El material que prepararon Así en Cuba Para nosotros En Telesur Así son las noches En tiempos de Mundial En Cuba Estas imágenes Se repiten En muchas casas De la isla De Zurda El show noticioso Que estrenó Telesur Por el Mundial Tiene Aseguran expertos Una muy buena teleaudiencia Y un alto nivel de gusto Entre los cubanos Yo creo que Esta fusión Entre Diego Armando Maradona Y también Víctor Hugo Morales Espléndida El mundo Es un balón de fútbol Y que después Se esté deconstruyendo Desmontando Lo que está aconteciendo Desde nuestro continente Con estas dos personalidades Me parece perfecto En Cuba La fiebre del fútbol Está en todas partes Centros comerciales Como este En el centro de La Habana Se llenan así Para ver los partidos Del Mundial Los fanáticos No se pierden Un partido Ni un programa Desurda Por Telesur Alegría Mucha contentura La gente gozando Por los partidos de fútbol Ya somos peloteros Y futbolistas Ambos Los que trabajan Al timón Como Fran Y no tienen tiempo Para ver el Mundial Tampoco se pierden Un juego Saben que en las noches Tienen por la pantalla De esta multiplataforma Informativa El resumen del día Y mucho más Con Desurda Un nuevo gol De Telesur Cuando el mundo está al revés Mejor pegarte de Zurda Fabiola López Telesur La Habana De Zurda De Zurda Vamos a pegarte de Zurda Es hermoso Viterú Qué lindo Yo viví cuatro años Y llevo Cuba en mi corazón Llevo al comandante en mi corazón Y a los cubanos que han luchado tanto Y la noticia que me dio recién De que gira